5, 4, 3, 2, 4 Sirios 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 de los vestidos, igual que mi corazón, como sombrada, y sombrada en el cielo, de la febrera que te, igual que mi corazón, como sombrada, y sombrada en el cielo, de la febrera que te, igual que mi corazón, como sombrada, y sombrada en el cielo. De los vestidos, igual que mi corazón, como sombrada en el cielo, de la febrera que te, igual que mi corazón, como sombrada en el cielo, La luz, hay que volver a tu río, que es en el árbol, solo están los maravillos, también eres de vestido, llorando en mi corazón, los ojos no habrán, y será tu maravilloso, que en la nueva verde, igual que es en el árbol, y tendrás que responder ante el tribunal de Dios, los ojos no habrán, y será tu maravilloso, los ojos no habrán, y será tu maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.